Mucho trabajo táctico allí detrás de eso para poder ganar un partido. ¿Cuál era tu posición? Bueno, no sé si notaste que no soy muy alto. Yo no lo quería decir, lo dijo él. No, no importa. Lo dejó en claro. Igual tú lo respetabas y lo decías tú. Yo siempre fui piloto. De hecho, siempre fui uno de los jugadores más pequeños del equipo hasta que logré meter en el equipo una empanada de aquí de Cuba que se llama Roger Pérez, que era más pequeño que yo. Ok. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo formato de Publisite TV en el cual podrás encontrar una variedad de información que solamente te puede dar www.publisite.com Y hoy estamos aquí con mi compañero, mi gran amigo, Carlos Luis Llanes, que bueno, una figura deportiva emblemática de lo que es el acontecer deportivo aquí en los Valles del Tubi. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, mi hermano. Gracias a Dios. ¿Cómo cuentas? Por aquí, bueno, súper contento de que me hayan tomado en cuenta como Publisite, la revista Publisite K. Gracias por la invitación. De verdad, súper agradecido porque sé que es una muy buena oportunidad de contar mis historias. Bueno, una historia bien emblemática, una historia deportiva porque nosotros, aunque ustedes lo ven aquí, en este momento vestido de verde, tiene su marca, es una valla publicitaria andante. Pero bueno, después vamos a hablar de qué es su marca, que ciertamente la están leyendo, pero vamos a desenlazar un poquito de eso luego, ¿no? Lo importante de todo lo que estamos llevando a cabo el día de hoy y traer aquí a Carlos es por algo importante y es el deporte. ¿Qué deporte, en qué deporte te desempeñabas tú particularmente, Carlos? Bueno, desde muy joven, siempre mi familia son deportistas en general. Muchos practican béisbol y otros básquetes, pero yo me incliné por el baloncesto, por el básqueto. Y bueno, logré hacer una carrera amateur bastante reconocida en la zona y logré llegar a jugar básquet profesional. Llegaste a jugar básquet profesional. Cuando hablamos de básquet profesional en Venezuela, pues no cualquiera llega a ese nivel y es algo trascendente, ¿no? ¿En qué equipo y en qué liga? Bueno, en la Liga Profesional de Básquet venezolana, sumo, la LPB. ¿Y en qué equipo particularmente? Si se puede nombrar. Sí, sí, claro, claro. En el 2012 tuve la oportunidad de jugar con Bucaneros de la Guaira, donde compartí camerinos con Heider Guillén, Richard Lugo, Rafael Guevara, jugadores muy reconocidos en la Liga Tapipa Barrios, entre muchos, Heber Bayona. De verdad que tuve una experiencia muy, muy bonita ahí. Entre esos, Carlos Margarito Sedeño también, que casualmente tenemos una afinidad familiar ahí muy lejana, pero la tenemos. Eso fue en el 2012, pero previo a eso y posterior a eso, dos años, tres años antes de eso, jugué la Liga Nacional de Baloncesto. La Liga, la LNB, donde también jugamos en contra de muchos jugadores reconocidos, evidentemente en contra. Y posterior al 2012, también jugué seis años más la Liga Nacional de Baloncesto. La LPB, sí, la jugué solo en el 2012 con Bucaneros de la Guaira y en el 2013 jugué con Pantera de Miranda. ¿Pantera? Sinceramente para mí, Pantera es mi equipo, es mi equipo, no sé, no sé. Sí, sí, no, Pantera es un equipo súper reconocido. No voy en contra de cocodrino. Pantera de Miranda, una liga que se llamó Todos Criollo. Solo fue una liga de 15 días, un torneo relámpago, solo criollo, no habían importado. Y después de ahí, sí, salí, llegué un poco viejo a la liga y eso aceleró un poco mi salida del básquet profesional. Ok, ¿y en qué posición te desempeñabas tú, entendiendo de que, bueno, hay cinco jugadores en cancha y, bueno, posicionalmente hay mucha táctica, hay mucho trabajo táctico allí detrás de eso para poder ganar un partido? ¿Cuál era tu posición? Bueno, no sé si notaste que no soy muy alto. Yo no lo quería decir, lo dijo él. No, no importa. Lo dejo en claro. Igual tú lo respetabas y lo decías tú. Este, yo siempre fui piloto. De hecho, siempre fui uno de los jugadores más pequeños del equipo hasta que logré meter en el equipo un pana de aquí de Cuba que se llama Roger Pérez, que era más pequeño que yo. Ok. Un pana de aquí. De verdad que piloto, a pesar de que es el más pequeño del equipo, normalmente el que no sabe el baloncesto dice, ah, ¿el es el más pequeño? No, yo me quiero tomar fotos con el más grande. Pero realmente el cerebro del equipo, el cerebro del equipo está en el piloto. Porque la responsabilidad que carga el equipo es grande. Claro, porque es el manejo inicial, la salida, la salida, todo. El cómo voy a lanzar el balón, a dónde, a quién, cuál va a ser mi receptor, todo eso. La responsabilidad de tener más tiempo la pelota en la mano, que ya es bastante, una responsabilidad bastante fuerte. Y el dribbling y todo esto. Controlar todo eso. Aparte de eso, organizar cuál es la jugada adecuada para ese momento. Y que la pelota le llegue al que está anotando en ese momento. Es decir, es una responsabilidad. Aparte que mentalmente tienes que ser el jugador más concentrado de la cancha. Cuando me estás hablando de mentalmente, hay un tema que yo siempre particularmente, creo que para todos los deportes donde hay un público notorio, es eso, cómo manejan las personas, cómo maneja el jugador al público. Porque tienes público a favor, pero también tienes público en contra que está buscando que se te vaya el balón. Entonces, ¿cómo tú trabajas eso? Mira, y lo que pasa es que, bueno, en mi caso, en mi caso, hay personas que toman mucho en cuenta al público. Realmente yo... ¿Dicen que es el otro jugador del equipo? Es el sexto jugador del equipo. A veces a favor y a veces en contra. A veces el equipo de tu equipo o a veces el equipo contrario. juego, pero yo normalmente cuando estoy jugando, mira yo estoy tan concentrado en lo que estoy haciendo que no logro, escucho voces pero no logro identificar que están diciendo, porque yo soy demasiado comprometido con lo que hago y evidentemente el deporte es algo que me apasiona, el baloncesto, es algo que me apasiona de una manera increíble y cuando estoy ahí estoy dedicando el 100% de mi cerebro al juego, puedo escuchar pero como que no logro identificar ni siquiera que están diciendo porque estoy concentrado en la próxima jugada, que voy a llamar para que la pelota le llegue al grande que es el que está anotando o para que me ponga una cortina para yo poder salir y tomar un triple, es decir, yo estoy pensando en la próxima acción, normalmente no me enfoco en el público, en mi caso. Es difícil, es difícil porque siempre el público, de hecho aquí también en este instante nosotros tenemos público, sentimos algo de nervios, pero aún a pesar de eso pues seguimos trabajando, pasa lo mismo en el deporte como lo estás diciendo, cada persona también de alguna u otra manera anticipa sus miedos de una manera distinta, ¿no? ¿Qué anécdota particular o qué cosa importante te deja a ti el recuerdo de haber participado en una de las ligas profesionales más resaltantes de Venezuela? Mira, yo tuve la oportunidad de, primero de no solo estar en el equipo, porque evidentemente cuando uno es gato no recibe tantas oportunidades, pero aún así, con pocas oportunidades que recibí en la cancha, pude viajar a todo el país y conocer todas las canchas que algunas conocía por el basco universitario, otras por la liga nacional, pero logré conocer canchas que no conocía en la liga profesional y tuve la oportunidad de viajar a Cancún a jugar una liga internacional con ese equipo. México. En México, Cancún, con Bucanero de la Huerta, la Ciudamérica, que es una liga reconocida a nivel mundial, tuve la oportunidad y evidentemente son experiencias fuera de cancha muy significativas. Ahora, dentro de cancha, sí, bueno, te voy a ser sincero, nosotros, nuestro equipo no era tan destacado por falta de... De recursos monetarios, quizás. Sí, nosotros muchos años cobrábamos, otros años no cobrábamos y eso evidentemente limitaba a que no tuviéramos tantos jugadores de talento reconocido en el equipo. Pero el talento estaba. Claro. El talento estaba y los números lo decían. Cuando hablemos de números, vamos a hablar de números. Tengo entendido que tú tienes una serie de números y una serie de palmarés bien resaltantes, ¿no? ¿Le podrías decir a la audiencia de Publizade en este instante de quién estamos hablando y qué es lo que has ganado tú a través de todo ese tiempo que estuviste en el básquet profesional venezolano? Sí, bueno, en la LPB evidentemente no tuve tantos minutos. Solo jugué dos minutos en la Liga Profesional, dos minutos en la Figo América. No, digamos que estuve, más no participé. Ok. Como le pasa muchísimo. Claro. En la Liga Nacional, donde juegan los mismos jugadores que juegan en la LPB. Ok. En una temporada logré obtener dos Champions. Champions bolas ganadas y Champions asistencia. Para un piloto, la asistencia es un dato súper importante. Normalmente los pilotos no anotamos tantos puntos. Pero pasar bien la pelota o hacer asistencia es de gran valor para un entrenador. Un jugador, un piloto que dé una buena cantidad de asistencia es porque está haciendo muy bien su trabajo como piloto. Y bueno, en ese año tuve la oportunidad de tener esos dos Champions. Y bolas ganadas habla mucho de, digamos, de la energía del jugador porque siempre está cuando la pelota sale. La picaría. Salió la pelota, la agarró. La tocaron y él fue el que la tuvo. Exacto. Un rebote, la tocaron, la pomponearon y él fue el que la agarró. Es decir, también es un valor. Interesante. No tan bueno como la de la asistencia, pero es bien interesante. Siempre un punto puede salir por ahí. Y bueno, lo que te iba a comentar con respecto a lo que me preguntaste anteriormente. Y la experiencia, digamos, dentro de cancha, una experiencia bien bonita, a pesar de que nosotros los pilotos no somos los que más anotamos puntos. El día que Bucaneros fue a la cancha a ver el juego en el cual ellos me contratan o me invitan a los entrenamientos, ellos no me fueron a ver a mí. Ellos fueron a ver cuatro jugadores que tenían en el equipo contrario. El equipo contrario se llamaba Rojos de Sucre. Donde jugaba, donde jugaba, bueno, ahorita te digo los nombres. Tranquilo. Los dirigía a Cal Herrera. Ah, bueno, una de las grandes figuras de Venezuela en el NBA. Jugaba el piloto que me marca era Harold Cazorla. El otro pana no me acuerdo ahorita. Pero Harold Cazorla, Selección Nacional de Venezuela. Selección Nacional actualmente de Venezuela. Y de ese día, el dueño del equipo te dice, vinimos a ver a otros jugadores y terminamos viéndote a ti. Metí 32 puntos y le ganamos. Y 32 puntos en tu posición, pues digamos que no es tan fácil, ¿no? No es tan común. No es tan común. O sea, tú eras una persona que jugaba bien el básquet o juega bien el básquet. Sí, era. Mira, ¿dónde nos encontramos ahorita? En este momento, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en las instalaciones de HDH Arts Complex, ¿no? Quiero que ser enfático en eso porque, bueno, ellos son parte del equipo. Y, bueno, es interesante que nosotros los podamos nombrar. Ahora, ¿también estamos en dónde? En Charayave. En Charayave hace calor. Muchísimo. Muchísimo, ¿verdad? ¿Qué te parece tú si... Coño, chale. Yo voy a tomar un... Toma, lo vamos a compartir. ¿Vamos a compartir un tecito? Sí. Un tecito. Un tecito de una marca... Tenta T. Llamada Tenta T. Ojo. No le estoy haciendo promoción, pero verdaderamente... Vamos a brindar. Salud. Oye. Esto es calidad. Calidad. Calidad, frito, sabroso. Mira, se los recomiendo. Si estás en Charayave... Y asumo que... Sí, en Cuba también. En todas partes de Venezuela próximamente se va a expandir esto, ¿no? Seguiremos tomando. Seguiremos tomando de este rico té. Una de las preguntas particulares que yo quería hacer contigo, este... Carlos, es esta figura que tú verdaderamente en algún momento querías conocer y lograste conocer. Porque, oye, mira, decir que vi a Cal Herrera así lo hubiese visto por allá lejos... Coño, es Cal Herrera, loco. Es algo que verdaderamente yo quisiera conocer. Sinceramente, es una figura emblemática. Súper emblemática. Que... Yo digo Cal Herrera, pero capaz si tú me dices a mí ahorita... Bueno, un Sánchez, pero lo que sea. Sí, bueno, yo tuve... Evidentemente tuve la oportunidad de conocer a Cal Herrera y que... Y jugar en contra de su equipo. Aunque él no jugaba, jugar en contra de su equipo. Tuve la oportunidad de jugar en contra de Pepito Romero y Rafael El Chamó Pérez en su... Cuando ellos estaban en su mejor momento y de verdad que fue una experiencia bien bonita. Pero una persona que yo siempre quise conocer cuando yo estaba... Es decir, que yo veía cuando jugaba en Trotamundo era Diego Guevara. Un piloto que siempre admiré muchísimo. Lo conocí sin jugar. Nunca jugué en contra de él. Lo conocí fuera de una cancha. De verdad que sí. Pero personas que te digo, que jugué en contra de ellos e hicimos amistad previo a que ellos fueran emblemáticos en el deporte nacional. Fueron Heisler Guillén y Grevy Vázquez. Con Grevy Vázquez, o sea, hoy en día... Sí, ahorita te puedo nombrar cuatro... Una figura emblemática también del básquetbol nacional y NBA. Exacto. Cuatro fueron... Cuatro de los jugadores que yo siento que admiro muchísimo, casualmente son de mi posición. Heisler Guillén, Grevy Vázquez, David Cubillán y Gregory Vargas, los cuatro pilotos. Gregory Vargas y Documar. De verdad que, bueno, una experiencia. Haber jugado con ellos cuando ellos no habían hecho tantos números o habían hecho crecer tanto su nombre. Y después ahorita poder decir, yo jugué en contra de ellos, es una experiencia bien bonita. Ahora, disculpa que te interrumpa. No, no, tranquilo. José Vargas. Claro, ese es tremenda persona. Conmigo, tremendo pana. Tuvimos la oportunidad de estar junto de una preselección de Venezuela. Él era el caballo de la partida. Y yo estaba tratando de ganarme un puesto. Me cortaron de la selección y él me regaló su camiseta de Venezuela. Hablando de eso que me estás diciendo, selección. Esa palabra tan bonita, porque cuando tú viste los colores, la casaca, cuando viste la camiseta de la Vinotinto, en este caso, no hay esa afición, no hay esa búsqueda. ¿Cómo se siente eso? Verdaderamente, yo que no estoy directamente relacionado con el deporte, ¿cómo se siente buscar, tener esa camiseta? Claro, eso uno, digamos que estás dando el 110, el 200% para tratar de que esa camiseta lleve tu nombre. Porque tiene tu apellido en la espalda. De verdad que... Y un orgullo para tus padres, para tus familiares, para todo eso. Evidentemente. Es bien difícil. De hecho, yo no tuve la oportunidad nunca de representar al país. Estuve en varias oportunidades en la preselección y en esas oportunidades salí. Una en el Vasco Universitario y en otra oportunidad en la selección de Venezuela Juvenil. Exacto. Me cortaron. Pero de verdad que yo hubiese sido una experiencia muy bonita de representar al país. Bueno, mira. Mira, vamos a hablar entonces ahora de algo particular. Estamos tomando un tecito bien rico, bien sabroso. De verdad que te felicito. Muchas gracias. Yo lo estoy felicitando porque él es un emprendedor. Él es más allá de una figura del básquet que vamos a hablar también de unas canchas y de algo que por ahí viene dentro de todo lo que es los valles del Tui. Pero quiero hablar de esta bebida. Esta es una bebida que muchos podrían confundir. Pero no, sinceramente tiene un sabor particular. Yo que te la estoy probando en este instante, que no la había probado, sinceramente no la había probado. La había escuchado mucho. Qué bueno. Pero sinceramente tiene un sabor particular y que no tiene, o sea, no tiene padrote como se dice por allí. Háblanos de ese emprendimiento. Háblanos de esto. ¿Cómo nació esto y de dónde salió esa idea? Bueno, sabes que en pandemia uno sintió que el mundo se le vio encima. Todas las oportunidades aparentemente estaban eliminadas. Pero yo me enfoqué con mi esposa cuando llegó pandemia. Nosotros teníamos una fábrica de dulces realmente de hace 20 años. Y le vendíamos a los restaurantes de la zona y nos iba muy bien. Eso fue bajando. Fue me armando bastante. Sin embargo, gracias a Dios, con eso vivíamos. Llega pandemia, las ventas se van a cero. Cero ventas, dos meses sin facturar, absolutamente nada. Pero yo tenía esa fórmula, una fórmula de una bebida de este tipo en la cabeza. En algún momento tuve la oportunidad y la adquirí. Pero era muy mala. No tiene nada que ver con esto. De hecho, tanto así que la agarré, la probé, no me gustó y la engaveté. Cuando llega pandemia con tanto tiempo libre, yo le dije a mi esposa, aunque no facturemos, vamos a trabajar todos los días. Vamos a ver qué hacemos las mañanas. Nos paramos a las 7 de la mañana. La alarma, nos cepillamos, bajamos a ver qué logramos hacer para tratar de generar. Porque no estaba fácil. Y empiezo yo a hacer pruebas con esa bebida. En algún momento, ven, voy a hacer mis pruebas con la bebida que tengo ahí. Y empecé a hacer 17 pruebas para lograr dar con el sabor que hoy en día tenemos en esa botellita. O sea, eres un doctor de las fórmulas, así, ideología y tú. Así mismo. Y ojo, yo no soy químico, es decir, no tengo conocimiento. Todo fue empírico. Totalmente empírico. Y bueno, de verdad, gracias a Dios, es decir, Dios no fue abriendo las puertas. Es decir, yo siento que Dios es de los que si tú buscas, encuentro. Es decir, Dios, si tú estás buscando, Dios te va a abrir la puertica. Pasa que ahí vas a conseguir algo. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni de mal, ya que Dios te va a estar contigo. Exacto. Entonces, él me fue dando como oportunidades. De hecho, la bebida yo la quería vender en polvo a restaurantes. Luego de, luego después de tantos esfuerzos en pandemia, el polvo no se iba a vender. Porque los negocios vendían, era, en botellitas para llevar, porque no lo pueden vender en el sitio, porque todo era con delivery. Me vi obligado a embotellar, a buscar proveedores de envases, proveedores de tapas, para poder embotellar. Y gracias a Dios, sacamos la bebida y ha gustado muchísimo. Tenemos, tenemos, me imagino que esta no es la única presentación. Me imagino que hay más grandes. Sí, esta es la más pequeña. Tenta PM de 330 ml, tenemos de medio litro, de litro y de litro y medio. Tú sabes que hay, hay un tema particular que detrás de todas las marcas siempre hay algo como llamado la responsabilidad social. Sí. Y tengo entendido que tú también trabajas la responsabilidad social y es algo particularmente muy bonito que, bueno, es interesante, ¿no? Ok, fíjate. Este, nosotros, yo diría que no es que trabajo la responsabilidad social. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Vale! Muchísimas gracias. Una. Me mandaron una notica por aquí. Ah, bueno, sí, sí, claro. Obviamente, mira, yo soy malo para servir, ¿no? No, vale, yo agarro, mentira. Yo soy bueno para comer. Ah, bueno, yo soy igual, soy igual. Muchísimas gracias. La presentación está espectacular. Está brutal, brutal. Y mira, bueno, esto viene gracias a Break Big Café. Mira, esto, esto yo estoy totalmente seguro que esto es brutal. Y bueno, donde nos estamos tomando. Tú te imaginas. Aquí, en HDAs, hay complex. Donde siempre, bueno, mira, mis amigos, siempre nos tratan súper bien, súper amables. Y bueno, tú, de verdad que no te están viendo en este momento, pero yo sí quiero que vengas por acá. Ven acá, sal conmigo. Sal conmigo aquí. Por favor. Yo sé que yo soy pedito, pero no tengo un corazoncito bonito. Así que mira, a ver, dale un saludito porque mira, la dueña y emprendedora con esto, que siempre nos da todo esto, es tú y gracias, de verdad. Empezamos con una confeterita chiquita, pero ya, ya tenemos un café. Gracias. Gracias a Dios. Sabroso. Ya yo lo había probado, pero yo estoy totalmente seguro. Miren, miren esta calidad, miren esta calidad. No, la presentación. Lo que pasa es que yo, como estoy viejito, entonces se me timbla el pulso, pero no, mira, a ver. Tienes que moverlo, igual que lo distingue. Muchísimas gracias. Bueno, y cómo seguíamos, ¿no? Interesante todo lo que me estás diciendo, pero estamos hablando de la responsabilidad social, ¿no? La responsabilidad social es algo muy interesante de parte de empresas que están en proceso de expansión, inclusive de las que ya están constituidas, pero digamos que estamos en proceso de expansión. Fíjate que en mi caso, yo no lo veo, evidentemente termina siendo responsabilidad social, pero yo trato de hacer lo que he dicho en mi corazón. Es decir, en algún momento, y no nada más yo, a veces es mi esposa la que toma la iniciativa y se apoya. Pero una de las cosas que hicimos hace poco fue un amigo de nosotros que también tuvo la oportunidad de estar a puntito de jugar el básquet profesional. Muy, muy bueno. Él tiene una escuela de baloncesto y le donamos unos balones de básquet, unos equipos deportivos para que él mantuviera su escuela un poquito más equipada. Y a raíz de eso, bueno, otras personas también del mundo del básquet le aportaron un poco más y era que tiene su escuela bien organizada. Bien organizada, gracias a Dios. Pero no lo veo como una responsabilidad social. Es decir, lo hago, es responsabilidad social, más yo lo veo como, bueno, lo que me nació. Nació del corazón. Nació del corazón. ¿Qué le puedes decir a esas personas o a esos niños, a esos jóvenes que quieren llegar eventualmente a hacer deporte? No necesariamente básquet, pero cualquier tipo de actividad deportiva. ¿Qué le das tú como un pro, como un cliché? Lo que se dice el cliché, pero tal vez no lo pongamos como un cliché. Dale algo resaltante como consejo a ellos. Sí, bueno, la disciplina es mucho más importante que el talento. Muchísimo más importante que el talento. Definitivamente hay personas que no tenían tanto talento, pero no dejaban de entrenar nunca y lograron mejores resultados que el que tenía mucho talento, pero no entrenaba. Entonces, en el deporte influye más el trabajo constante que simplemente trabajar muy fuerte hoy y mañana no trabajar. Claro. Entonces, el deporte es el trabajo que tú nunca descansas. Tu descanso es un día a la semana, pero tú en diciembre tienes que entrenar. En enero, el primero de enero, si no es domingo, tú te tienes que entrenar. Si es domingo, bueno, descánsalo. Pero como tal, tú tienes que entrenar todos los días. Pero yo no te voy a decirle todo. No, yo también. Yo te voy a decir lo mismo. Yo le voy a dar un poquito de morder esto de ahí para que... Está brutal. Chamo, mira, yo definitivamente tengo que venir más a SDA's Art Complex porque, chamo, aquí me tratan súper bien. Y ahora, contentate, mira, me tomo mi cafecito, me termino de tomar mi cafecito y después me refresco, así totalmente tranquilo. Todo perfecto. Así que, mira, hoy coroné, como dicen por allí. Sí, mira, hablamos de deporte, hablamos de trayectoria, pero ¿cómo te visualizas tú dentro de unos años? Componte en dos años, que eso es una meta corto, corto plazo. Sí, sí, mira, nosotros como Tentate tenemos un proyecto que venimos desarrollando que es tratar de estar a nivel nacional con la bebida en polvo. Ok, en los anaqueles de los supermercados. En los anaqueles de los supermercados, de otras empresas importantes en el país. Evidentemente, eso es una cosa decirlo y otra cosa es hacerlo. Pero estamos trabajando muy duro y muy organizado para lograrlo. Nos vemos en dos años, deberíamos estar por lo menos en la zona central del país. Ok. Con el polvo. Dios mediante con el líquido. El líquido tiene unas limitantes que evidentemente tiene que estar refrigerado. Eso limita un poco más. Los procesos de distribución son distintos. El almacenamiento es totalmente distinto. Claro, claro. Y eso nos limita un poco más, pero si logramos también hacer ese impulso o algunas alianzas estratégicas, también estar a nivel central del país. Y cómo las personas de aquí, hoy aquí, en los Valles del Tubi, próximamente en toda Venezuela, y después lo vamos a entrevistar cuando él ya esté posicionado en toda Venezuela y entonces él nos cuente sus historias. Así mismo. Pero, hoy en día, ¿dónde te pueden localizar a través de las redes sociales? Nuestro Instagram es tentate1807. Ok. Y nuestro número de teléfono es 0414-115-5288. Me gustaría que repitieras nuevamente más lento el teléfono. 0414-115-5288. Allí pueden contactar a Carlos y seguramente lo van a atender de la manera más amable posible como lo caracteriza a él. Así mismo es. Seguimos hablando, seguimos charlando sobre todo lo que se es Carlos, ¿no? Y la parte familiar, ¿cómo abordas tú la parte familiar? ¿Cómo es Carlos? Una cosa es Carlos Tentate, que te entiendo. Mira, lo conocen en todo. Carlos Tentate. Todos me tienen grabado como Carlos Tentate. Carlos Tentate. Ahora, ¿cómo te conoce la familia? ¿Cómo te ve la familia? Mira, digamos mi mamá, bueno, ahorita no ha estado presente con nosotros, ella falleció hace dos años. Mi mamá decía que yo era la persona más perseverante que ella había conocido. Ok. Que yo cuando quería algo lo hacía y de verdad que creo que... ¿Luchabas por tus objetivos? Sí, sí, de verdad. Ojo, eso es crianza. Está bien. Eso es crianza. Eso viene desde mi papá, es un ejemplo a seguir impresionante. Mi papá es plomero. Ok. Y mi mamá era educadora. Ok. Nos lograron sacar del barrio, nos criaron una urbanización y nos dieron una crianza de lujo, desde mi punto de vista, una de las mejores creanzas que yo... No es que yo me considere una persona perfecta, pero sí me considero que estoy muy bien formado, gracias a mis padres. Qué bueno. Mi hermano, un ejemplo a seguir, espectacular. En mi familia me tienen como el pichirre, pero es que no era pichirre, era la que ahorraba para poder adquirir mis metas, mis objetivos. Pero después ellos entendieron que era mi manera de ser y que yo siempre estaba buscando algo positivo. Y ahorita no, ahorita mi familia me... Es decir, es lo máximo. Bueno, de hecho mañana, mañana cumple mi hija su primer año, mi hija menor su primer año mañana. Este y mañana nos vamos a compartir un video familiar con mi papá, mi hermana, unos primos y nos vamos a compartir un video. Deportista, amigo, padre, esposo y emprendedor. Bueno, cosas interesantes que hoy en día en Venezuela, pues, tenemos muchas personas buscando y realizando este tipo de actividades en pro de salir adelante. De decir, en Venezuela sí hay, en Venezuela se puede. Pero ya vamos a hablar de algo muy particular y que a mí me parece algo muy loable de parte de la comunidad. Y es que hay una cancha deportiva que tiene tu nombre. Sí, sí, bueno, eso... Lamento que haya sido luego del fallecimiento de mi madre, porque mi mamá creo que se hubiese muerto de un infarto ese día. Cuando yo se hubiese esperado que la cancha iba a llevar mi nombre. Sonará mal, sonará mal, pero la emoción... De verdad que yo esos días andaba, cuando me notificaron que la cancha iba a llevar mi nombre, yo andaba como caminando en las nubes, como flotando, porque de verdad no me lo tienen hecho. Y si tiene árboles cerca, no la conozco, pero si tiene árboles cerca, yo me imagino que tú cada ratito estás limpiando. No, bueno, ahí casualmente mi hermano tiene una academia en la que en el estadio del lado y normalmente estás ayudando ahí en mantenimiento. Este, el que te iba a comentar, que jugadores, jugadores del, digamos, activos en el mundo del básquet profesional, por lo menos en un caso, héroe de México, César García. Ok, me dijo, Carlos, qué impresionante, chamo. Es decir, en mi barrio no le han puesto el nombre a mi cancha, mi nombre a la cancha. Entonces, chamo, tú tienes la oportunidad de tener la mejor cancha, es decir, la cancha principal de cuál lleva tu nombre. Persia, Carlos, de verdad que te felicito y me ha felicitado muchísima gente. De verdad que ni te imaginas, es decir, una cosa que yo te diga, cualquier cosa aquí y una cosa que tú miras a pensar, lo que yo te hice internamente. Mira, yo te voy a decir una cosa, como se dice en Venezuela, se te aguaraparon los ojos. Sí, 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 eso quiere decir que hay un compromiso, no solamente de Carlos hacia la comunidad, sino de la comunidad hacia Carlos. Y que ven en Carlos una figura emblemática, una figura más allá de lo deportivo, una figura emprendedora. Una figura que no es lo normal que, bueno, que normalmente nosotros podamos ver. Carlos, de verdad, para mí, un placer poder conocerte. Oh, gracias. Te estoy conociendo el día de hoy, pero mira, yo quedo anodado con el emprendimiento, anodado con tu figura, anodado como tú manejas tu marca. Y bueno, asumo que detrás de todo eso hay una serie de personas que están trabajando. Sí, claro, en equipasos de trabajo. Sin embargo, te quería comentar algo con respecto a la cancha. Son ese tipo de cosas que tú ni siquiera sueñas. Ok. Es decir, yo soñé jugar básquet profesional y lo logré, gracias a Dios. Trabajo duro, constante y lo logré, pero tú jamás sueñas que una cancha vaya a tu nombre. Claro. Mira, así sea la cancha más escondida, le ponen tu nombre y es emocionante. Claro, claro. Entonces, de verdad que es algo que es inexplicable la experiencia. Ahora, con respecto a lo del trabajo en equipo, sí, mano, tengo un equipazo de trabajo. Lo puedes nombrar, lo puedes nombrar. Sí, no, lo básico son 13 personas directas. Bueno, pero mándales un saludo a ellos a través. Nuestro equipo de Tentate, ellos saben quiénes son las personas de las redes, Emy y Marlen. Felicitaciones, gracias por tanto apoyo. Y bueno, todo el equipo de la fábrica, Sujaira, Kimberly, Alexander, bueno, todo ese grupo. Víctor, que es prácticamente mi hermano gemelo, no es mi hermano, ni somos familia. Pero a mí se lo abrazan y después dicen, ah, tú no eres Carlos, disculpa. Tú no eres Carlos Tentate. No sé por qué se parece tanto a mí, yo no le veo parecido, pero lo confunden conmigo muchísimo. Es una pieza súper importante en el equipo. Importante que vuelvas a reiterar, ya que estamos con esta parte, reitera tus redes sociales. Claro. Y tus números telefónicos, porque la gente eventualmente te puede encontrar. Sí, sí, claro, claro. Nuestras redes sociales son arroba tentate1807 y nuestro número de contacto es 0414 115 5288. Es un número de contacto mío directo de la empresa. Y bueno, allá con mucho gusto te van a contactar, te van a atender, te van a decir, mira, tenemos esto, te lo podemos colocar en el momento que tú quieras. Es más, lo quieres frío, te lo llevamos frío. Lo quieres en polvo, te lo llevamos en polvo. Ahí vemos cómo lo hacemos, pero lo hacemos. Y te damos todo eso. Mira, de verdad que ya estamos cerrando, pero vuelvo y digo, de verdad estoy muy, muy, muy contento de poder haberte tenido aquí, poder haber charlado con una persona como tú. Tú, sinceramente, me das pie a ser, tal vez no pichirre, pero sí me das pie a ser empático, a ser una persona, este, seguir, seguir, seguir y no parar. Eso creo que es algo muy importante y algo que yo estoy viendo de ti y sinceramente que no te conocía, pues, te felicito, te felicito, te doy un aplauso. Chicos, por favor, aplaudan a la gente de Tentate. Y otro aplauso que yo quiero aquí particularmente es a la gente de HDA's Art Complex. La gente más cool de todas porque, bueno, nos prestan el espacio, estamos aquí trabajando con ellos y, mira, siempre se portan de la mejor manera con nosotros. Y, bueno, mira, vamos a darle un aplauso bien duro a ellos. Y, bueno, la gente de aquí que nos dieron esto, bueno, espectacular. Espectacular. Mira, yo voy a cerrar esto, pero voy a cerrar esta parte de una manera muy al estilo mío. Mírame, epa, mírame, mírame. Tú, 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 tú no las ves. No, pero ellos sí no están viendo. No, pero velo, velo, velo. Estos manos, ey, él, 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 ve esto, esta marca, la verás próximamente a nivel nacional. Tentate, ¿oyó? Cierralo. Bueno, www.publicsite.com, suscríbete a nuestras redes sociales. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la vaina? De este lado. Aquí, aquí, por www.publicsite.com y llévatelo, papá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!